¡Esto es mayoría! ¡Esto es mayoría! ¡Vayan con la mayoría! ¡Vayan con la mayoría! ¡Vayan con la mayoría! ¡Esto es mayoría! ¡Esto es mayoría! ¡Vayan con la mayoría! Este es el panorama que se está viviendo aquí en la zona de Villa El Carmen, en donde la marcha de la del coque de Villa Fátima ya ha llegado a este sector, y sin embargo en la calle 1 y 2 de Villa El Carmen se está realizando un fuerte resguardo policial, en donde están tratando de que se evite conflictos con la del coca por parte de lo que son las alanes. ¿Dónde? 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 ¡Los yungas estamos pidiendo respuesta a los yungas! ¡Los yungas estamos pidiendo respuesta a los yungas! ¡Esto es mayoría! 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 ¡No es mayoría! ¡Que interven 우리 Update! No tenemos miedo, carajos, no tenemos miedo, carajos, no tenemos miedo, carajos. Gracias, señoras y señores. No nos sumamos, no estamos sumando, no estamos sumando, pero lo ilegal no se debe permitir. Ser narcoestado es lo peor que puede existir en Medellín. Ellos trabajan, ellos trabajan. Ustedes son vecinos de la zona de Villa Carmen, vecino de la zona de Villa Carmen, y no apoyamos un narcoestado. No estamos apoyando a esta gente que quiere hacer lo ilegal, narcotráfico. Están consolidando el narcotráfico en Bolivia. Estos señores trabajan por un poco de vida y de manera legal. Y los policías con contrabando. Estos policías están ahorita con carne de que no, los del alto mando. Los del alto mando están ahorita con temas de narcotráfico, señores. Consolidando lo que es el plurinarcoestado. ¿Los vecinos quieren que se denuncie ese mercado? Claro que sí. Claro que sí. Se lo dijo al señor Alán, incluso a nivel, de manera pública. Y pues se fue elevado a las redes sociales. Se le dijo claramente que retirara precisamente para evitar esta confrontación. Pero hace que asumíste. Son los que los de otros señores que simplemente pedían de manera pública que se retirara esta desacortación. Señoras y señores, los fuentes de los vecinos también se encuentran esperando al presidente de Adelcoca, María Fátima. Nosotros prácticamente estamos entregando esa decisión a nuestra multitud de socios que tenemos ahí atrás. Porque hasta aquí hemos sido pacientes. Hasta aquí nosotros hemos agotado el mecanismo del diálogo. Que ese debería ser el único mecanismo de solución a los diferentes conflictos que se tienen. Pero al no tener respuesta a la intransigencia de las malas autoridades de gobierno, a cabeza del señor ministro de gobierno, ministro de desarrollo rural y tierras, Amy González, el cual emite una resolución y autoriza la comercialización de este sector. ¿Qué le parece el despliegue de la policía? No, lamentablemente, miren, nos prestamos a veces. Al parecer hay instrucción para proteger un centro ilegal. Nosotros muchas veces habíamos pedido el apoyo para que se vaya a precautelar la seguridad, el orden, pero ¿dónde han estado? Nunca han hecho caso, nunca han estado para la sociedad. Sí se presta a instrucción de diferentes sectores políticos tal vez para resguardar esa situación. La verdad, muy molestos nosotros por esa tan fuerte contingencia policial que se tiene. Una vez más me pregunto, ¿será para deprimir a los hermanos socios? Que solamente están pidiendo sus derechos, que por la ley está permitido dos mercados en el país. Y ellos deberían ser los primeros en ayudar a cesar, en ayudar a aconsejir de que no se permita un clandestino, un mercado ilegal y así no se vaya a promulgar al narcotráfico esa situación. No es lamentable prácticamente, yo en presencia de todos ustedes hermanos, quiero entregar al representante de acá de los vecinos, es una nota de apoyo y de espaldo a ellos justamente. Nosotros como socios productores del sector de Yungas, también somos socios, ellos también acogen a nuestra gente. Es por eso que nosotros a través de esta nota queremos hacerles llegar el apoyo de espaldo a los vecinos del sector de Villa Carmen, calle 1. También a la vez pedimos que exijan a través de ellos, su autoridad, el director y todos los vecinos, que no se permita crear un centro de venta clandestino que no pasa de ningún banco jurídico ilegal. Es por eso que yo me permito a cabeza del directorio, de todos nuestros hermanos regionales, representantes del sector de Yungas, voy a hacer la entrega o la... yo quisiera que... Bueno, yo recibo este documento, yo recibo este documento no como dirigente de la zona de Villa Carmen, pero sí como vecino activo, como vecino que sí pidió claramente al señor Alanes que se retirara de la zona de Villa Carmen precisamente para que no haya este enfrentamiento, para que nosotros también los ciudadanos tengamos paz, necesitamos paz. Y este centro de coca se ha apostado al lado de un hospital, un hospital que necesita paz, necesitan los pacientes, personas de la tercera edad, niños, señoras embarazadas, necesitan paz para poder pasar el lapso de dolencia que están pasando precisamente en este centro hospitalario. No les importa, a los policías tampoco les importa, al gobierno menos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros los vecinos? Simplemente ahorita coger esta carta y de mucho agrado. Gracias, señor. Palabras correspondientes, señor presidente, de los vecinos también que se encuentran en... ¿Puedo complementar algo? Sí, señor presidente. Bien, compañeros de la prensa, si bien hoy estamos presentes acá, juntamente con la departamental... ¡Salí pues, ya puta, lanes! Palabras correspondientes tanto del presidente de Adepcoca de Villa Fátima y también de los vecinos también que están en representación de un sector de los vecinos que están apoyando, en este caso, en lo que es la movilización realizada por parte de Adepcoca de Villa Fátima. Están en este sector, en la calle 1 y también calle 2, molestos por el fuerte resguardo policial que estamos observando en estos momentos. Bien, lo acaba de indicar el presidente de Adepcoca de Villa Fátima. Se encuentran totalmente molestos. Mientras tanto, allá en el fondo, donde estamos observando, también están reunidos los cocaleros por parte de Arnold Alanis. Ellos están reunidos también desde horas de la mañana, como estamos viendo en estos momentos. Ellos también han indicado y han reaccionado que realizando un resguardo también a sus instalaciones de Adepcoca, que reitero, en la calle 1 de Villa El Carmen están también desde muy temprano realizando este resguardo, tanto con los mismos cocaleros y también efectivos policiales que han llegado a este punto para revisar el resguardo correspondiente. Es solamente al momento que existen momentos de tensión, pero no se está llevando a cabo ningún tipo de enfrentamiento entre cocaleros y efectivos policiales. Es lo que se está viviendo a esta hora de la mañana. Le dejamos con las imágenes correspondientes mediante la transmisión en nuestra página de Facebook Éxito Noticias Bolivia. El gobierno de la ciudad de México, el gobierno de la ciudad de México, el gobierno de la ciudad de México, como contra la transmisión 342, donde indica que está situado en la calle Arapato, si bien el ministro de gobierno con algunas otras autoridades, en un 22 de noviembre, ha indicado que va a respetar al socio personal dirigente a la elección que se iba a sacar. Y entonces, aquí el compañero, a cabeza de Freni Masticado, junto con su cuerpo directorio, nosotros como regionales no los vamos a abandonar. Pero, que tomen mucho en cuenta, si bien ha hablado el ministro de gobierno, el viceministro, se han debido poner los pantalones bien, porque hasta el día de hoy no encontramos ninguna respuesta. De acuerdo a las normativas leyes, hasta el día de hoy no hay nada. También se van a pasar las notas correspondientes, señalados y firmados con las distintas organizaciones del sector de los yungas, al ministro de gobierno, viceministro, ministro, el tema de la JEC, Dijicoín, de acuerdo a la resolución, 350, donde debe estar situada la oficina de Dijicoín para comercialización de la hoja de coca, a nuestros compañeros por carpeta al detalle. Solamente exigimos y pedimos esto, pero no descartamos. Si hoy no nos toman en cuenta las autoridades de gobierno y la zona, nosotros ya veremos a tomar otras determinaciones de acuerdo a la asamblea del día de hoy y el 20 de julio que se va a realizar en el sector de Coripata. Por eso estamos anticipando esta determinación que se está tomando el día de hoy. Muchas gracias, hermanos de la prensa. Y ayúdenme a decir, compañeros, que viva la hoja de coca. Que viva la hoja de coca departamental. Muchas gracias. ¡Viva el polencio! ¡Vámonos! ¡A la asamblea legislativa! ¡A la Cámara de Diputados! ¡A la Cámara de Diputados! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la Cámara de Diputados! Esta movilización se va a continuar con la marcha realizada por ADECOCA de Villa Fátima. Ellos han continuado con la movilización y están intentando evitar los confrontamientos que han sido suscitados, recordemos, en la pasada gestión en este mismo sector. Ellos, como estamos observando en imágenes, han continuado con la marcha, dejando de lado el resguardo policial que está realizando al mercado de Arnold Alanes. Y de esta manera esta movilización va a llegar a ADECOCA, a lo que está ubicado muy cerca, a lo que es la Plaza del Maestro. Es lo que se está viviendo a esta hora de la mañana. Algunos vecinos también que han salido a apoyar a este sector. Otros vecinos también que están pidiendo de que ambos sectores también sean retirados, ambos mercados de COCA sean retirados. Pero también, como hemos podido observar hace unos minutos atrás, existen vecinos también que están apoyando también al sector de los cocaleros que son pertenecientes de la zona de Villa Fátima. En donde, bueno, y en estos momentos, esta movilización se va a dirigir a este punto como un punto de concentración a la cabeza del presidente. Es lo que se está viviendo a esta hora de la mañana. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 La EPI también de Villa Carmen también se encuentra protegido con resguardo policial tras los enfrentamientos que todavía se han registrado en la pasada gestión donde también se han ingresado algunos cocaleros causando destrozos y para esa situación en esta jornada también se ha procedido al resguardo también de este punto policial en esta zona reiterada, nosotros nos encontramos a la altura de la terminal Minasa llegando a la zona de Villa Fátima, esta movilización se está dirigiendo hacia lo que es el mercado de Adelcoca de la zona de Villa Fátima en donde se van a reunir y hay otro sector también que está esperando en este punto nosotros nos estamos dando el seguimiento correspondiente a esta movilización que también ha llegado ya hace tan solo unos minutos a la calle 1 de Villa Carmen algunos vecinos también que están observando la movilización en este punto al frente de lo que es la terminal de buses de Minasa por culpa del gobierno estamos en las calles por culpa del gobierno estamos en las calles ¡Marcis! ¡Papamabo! ¡A las cuentas se despeta, carajo! ¡A las cuentas se despeta, carajo! ¡Arlem con las cuentas se despeta, carajo! ¡HBONCIENDO! ¡HBONCIENDO! el tráfico vehículo también se ha visto afectado considerando que los cocaleros también están cerrando ambos carriles de la avenida principal por lo tanto como hemos evidenciado los conductores están teniendo que dar la vuelta y así pueden continuar con sus rutas considerando que tanto el carril de subida como la bajada se encuentra completamente cerrado por esta movilización cabe recalcar que esta movilización va a llegar al mercado de depoca desde la zona de villa fátima en donde es un punto de concentración la historia de la mañana es lo que se está viviendo en este punto de edad de coca se encuentra bajando se encuentra descendiendo desde el chiquillo donde han iniciado esta movilización y al momento ya se encuentran pasando en lo que es la terminal en minasa que no es lo que se encuentra bajando ya La molesta también de algunos conductores que se ven perjudicados con el tramo que deben realizar. Sus labores de trabajo, la molestia que tenemos que estar manifestando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!